Y que... Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Volta Y vamos a continuar, estamos como veis en Nueva York Vamos a comenzar con este torneo donde hay jugadores profesionales de fútbol Y no de fútbol callejero Y antes de eso quería enseñaros que como veis aquí he completado Uno de los torneos, vale, he completado el torneo aquí del almacén Veis en 5 estrellas, con la copita por aquí Y bueno, pues he conseguido jugadores mejores He mejorado un poco a los míos Bueno, a mi avatar realmente que es el único que mejora Y también he estado echando unos juegos al tema de la química Y claro, parece que para la química Realmente de donde sean los jugadores da un poco igual Es así, por lo que he visto, da un poco igual Lo que importa es que estén puestos en su posición Y que además sean afines a la formación que pongas Por ejemplo, ahora mismo tenemos en el equipo A varios jugadores que tienen como formación favorita la de diamante Vale, para el 5 contra 5 Veis que tenemos a Big T, por ejemplo Tenemos a Juliano Lord también con diamante Tenemos a mi jugador también Mi jugador se adapta a cualquiera realmente Y teníamos aquí como delantero Teníamos aquí otro jugador como delantero Que sí que tenía la de diamante Ahora hemos puesto a este que tiene en la I Pero bueno, podríamos cambiar, veis Y subiría a 100 la química del equipo Evidentemente perderíamos Porque hemos conseguido a este atacante Con el campo de Tokio Pero que tiene como formación favorita la I De momento vamos a seguir con diamante, vale Bueno, de todas formas no sé de cuánto va a ser este torneo Pero veis que es un atacante de 83 y media También tenemos aquí un defensa de 82 en Nueva York Que le gusta triángulo Una pena Y tenemos aquí a este Que me acabo de dar cuenta de que le gusta diamante Lo puedo poner perfectamente aquí Sí Sí, la verdad es que no sé por qué no se lo ha puesto Vale, y bueno, pues eso Pues hemos ido mejorando un poco el equipo Vale, vamos a ver el torneo de este Nueva York Cómo va a funcionar exactamente Decían que íbamos a poder elegir los equipos Uf, me he dado cuenta del talento Volta, tío Ahora si salimos fuera lo hacemos Oye, ¿dónde está Jay? Está en rehabilitación No sale del gimnasio Creo que le queda poco ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué? Acabo de hablar con él Ya está mejor ¿Sí? Sí ¿Qué hacéis en Nueva York sin él? Yo solo he venido a jugar, tío Ah Este evento Es para leyendas ¿Es una leyenda? No me lo parece A ver ¿Por qué os estáis riendo en mi cara? Ya ves Nada de respeto Nada Queríamos a Bobby, no a él ¿De qué estás hablando? Piensa Oye ¿Y tú sabes jugar? ¿Sabes qué? Haberte pasado por la caldera Sí, sí, sí A lo mejor habrías aprendido algo Ah, Ed ¿Qué tal todo? Qué flipado, ¿no? Está un poquito flipadito el Ed este El Ed Banjir este Pero voy a tener que bajar los humos un poco Y si lo vamos a bajar con este Con este talento volta Vale, tengo ya hechos los previos Solo queda El de leyenda Vamos a ponerlo, eh Por toda la pista A ver Supera a tu rival en una carrera y marca tirando la mini-portería Consejo, utiliza tiros poco potentes para mejorar la precisión Vale Vamos a por ello Eh, vale Es un duelo, sí, sí, sí Es un duelo Vale, por ahí no he pasado bien Madre mía, madre mía Qué desastre Sí, estoy haciendo un poco del desastre, ¿no? Sí, bueno, ahora intentaremos mejorar un poco Eh, lo de la portería Supongo que tendré que tirar ahora Porque Antes esto no me marcaba nada Va, me lo he dejado Vale, eh He hecho pocos puntos Va a ser más seguro Va a ser más seguro Porque yo he empezado bastante mal Repitamos Hagámoslo de nuevo Vale Es que Joder, a ver Es que ese primero está Justo aquí arriba Vale Ahora sí lo hemos pillado bien Vamos a pillar este de aquí también Eso 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 te ha sobrado, la verdad Eso te ha sobrado La verdad es que no sé si tengo que tirar ahí a portería Lo mismo tengo que tirar y me dan otro balón, ¿eh? No lo sé No lo sé Vamos a intentar hacerlo sin tirar ahí, pero Marca algo como en la portería Supongo que habrá que tirar A ver Ahí está 10.666 ¿Cómo está el tema? Pues el tema está que en principio En principio es nuestro, ¿no? Ahí está Estaba silenciando un momento el móvil Sí En principio Es nuestro Perfecto Vale, pues le bajamos los humos Ya de momento le hemos bajado un poco los humos Nos llevamos esas recompensas Y ahora vamos al torneo, ¿no? O a lo que haya Hay algo antes del torneo Tenemos el torneo ¿Cómo funciona el torneo? No lo sé Nos enfrentamos al Liverpool ¿Cómo es Liverpool? A ver No entiendo Ah, pues sí entiendo Toni Kroos Luka Modric Que no puedo cambiar Toni Kroos y Luka Modric Me acompañan Pues perfecto Podría cambiarme el sitio donde soy Tengo puesto a Amsterdam Pero bueno, vamos a dejarlo así Toni Kroos y Luka Modric Ojo Podría haber estado Hazard por aquí, ¿no? Digo yo, tío Hazard habría venido bastante bien Pero bueno Kroos y Modric Venga, no nos vamos a quejar Y el Liverpool, pues No sé qué tendrá Salah, Mané Firmino Henderson Vinaldo Fabinho Tiene a Joe Gómez Fabinho Y está Rocky, ¿no? Ah, vale, vale, vale Claro Hay un jugador de De fútbol callejero Vale, pues ahí está Joe Gómez y Fabinho Hombre, tenemos más nivel nosotros Con Modric y Kroos Ya os aviso Vale, pues vamos al lío, tío Vamos al lío Me mola, tío, me mola, tío Kroos y Modric, tío Sabía que coger a Madrid Claramente Vale, eso ha sido Eso ha sido un amago Pero no ha salido el amago Solo ha habido un tiro Vale, esto es Es un partido, ¿no? Es un partido sin más No es a goles Es un partido Vale Pues marcamos Vale Me han dejado bastante espacio Ahí está, Spectre y Junior, tío Vamos del Madrid Mola, tío, mola esto, eh Mola bastante Ojo que es Fabinho Ojo que es Fabinho Ojo como lo aguanta Para Modric Para Modric Y el rebote, tío El tema El tema del ojo Desde el rebote Aquí en volta Ojo Ojo porque es que Se dan todo el rato Venga, ¿habéis fallado? Bueno, no, Fabinho No ha fallado realmente Pero yo comencé Sí Pero no me ha dado tiempo De recuperar Ojo que atacan Y ojo que marcan a la segunda ¿Qué pasa? Cada vez que tiran Me van a marcar Es que, claro La oportunidad está Modric Es que no sé Que hace Modric Sinceramente Toma Toni A ver, tío Los jugadores de Madrid Están pasando un poco, ¿no? Están un poco aquí Como si esto fuese Una pachanga Que lo es, eh Pero yo tengo que ganar Es una pachanga Pero es una pachanga La que yo tengo que ganar ¿Sabes? Así que a ver si A ver si lo tomáis Un poquito más en serio El tema de que me bloqueen Los tiros de esta manera Y que mis compañeros No los bloqueen Es que me pone mal Es que de verdad Me pone malísimo Venga, ahí Modric Ha parado un par de ellas Anda, mira Si no hay nadie Vale, no hay nadie Pero Madre mía Tío, he fallado a la primera Y he fallado a la segunda Ya ahí Y completamente solo De verdad Véngatela Vale, robamos 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 Para Fabinho Pues él va a parar Fabinho Nada Qué bien, qué guay Robas Joder, tío Estoy Estoy a tope robando Pero no marcando, eh Robando bien Pero marcando Marcando poco A ver Cross ¿Te la juegas tú o qué? Cross, toma Vale, venga Ahí está Cross, el rebote Venga Pues como sea Da igual Lo importante es marcar Madre mía Mira, eso creo que no Lo puede hacer en la vida real Básicamente porque Se arriesga a romperse algo Tío, ahí Esa celebración Es súper Es súper arriesgada ¿Qué hace mi jugador, tío? ¿Por qué no ha controlado el balón? Ni idea No sé por qué Pero no ha controlado el balón Venga, cross ahora Ahora Que tiene uno menos Solo está Joe Gómez Y Joe Gómez que me frena Y Joe Gómez que me frena A la perfección maya No pasa nada Vale Vamos a salir al ataque Vamos a salir al ataque Ojo La croqueta Me estaba esperando Me estaba esperando Y me ha conseguido Blocar el tiro Vamos a ver Seguimos dos a dos Estamos en empate Y queda todavía Toda la segunda parte Aquí no es por goles Así que Tenemos tiempo Para acabar ganando Este partido Ojo Ojo, cuidado Ojo Va a arriesgar, eh Se va a jugar Se va a jugar Y para cross Bueno, para darle cross Vale, balón para Madrid Le he dado yo que tire Porque hay veces que están En esa situación Y no tiran, tío Tengo que Tengo que tener la mentalidad De que cuando el jugador De la máquina esté solo Darle yo a tirar Para que tire Porque si no Hay veces que no tiran Que retroceden Me esperan para pasármelo O algo Y no, tío Ojo Se la come, se la come Uy Uy A punto A punto Ojo que me la llevo Ojo que me la llevo Ojo Ahí está, perfecto, tío Marcamos otro más Antes de irnos a la segunda parte Vale, 4-2 Dos de ventaja Queda la segunda parte Todavía queda, vale Uy Cómo se la había jugado Yo creo que me la llevaba, eh Creo que me la llevaba Y que podría haber caído el quinto De momento con 4 Vamos bien Dos de ventaja Sin Demasiados problemas Ojo, creo que ha dejado Todo el espacio Ojo, creo que ha dejado Todo el espacio Y le han marcado De rebote a Madrid Cross ¿Qué haces? La pregunta es Cross, ¿qué haces? A ver Vale, mal Mal porque Fabinho es un muro Uf Para Madrid Y menos mal Tenemos ahora mismo Solo uno de ventaja, eh Oye, mola lo de que Se puedan hacer todos los regates Solo con L2, eh Lo que pasa es que Hay veces que no hacen los regates Que tú quieres Pero bueno Hacer los regates Solo con L2 En este modo Está bastante bien, tío Pero Es lo que digo Bien hasta cierto punto A ver Ojo, ojo Modric Te la llevas Perfecto Quedan dos minutos Aún de partido Vamos a ver Vamos a ver si se animan Me voy a quedar yo atrás Ojo Atrás pero con posibilidad De llegada Va a llegar Cross a ese balón ¿No? Sí Vale Voy a subir yo ahora O no O no porque Madre mía Que presión Vale, bien tocada ahí Buena la pared Y desde aquí Que Fabinho Menudo Que ha hecho mal el pie, tío Va a recuperar a Madrid Con calma Vamos a mantener el balón Soy el Casemiro de aquí, eh Soy el Casemiro, tío O debería ser el Casemiro, tío Toma Pues toma Casemiro Toma Casemiro De verdad, tío Es que esto de que te haga los regates Que le da la gana De verdad Se ha liado por la tontería Esa que ha hecho antes de pasarla Que lo ha hecho sin querer Vale Vamos a ver si conseguimos un gol A ver, queda tiempo Queda tiempo Vaya balón que me he quitado ahí Joder Y va a salir Encima Va a salir bien, tío No me dejaba adentrarle Vamos a ver Vamos a ver No se ha caído de la portería Uno por lo menos en portería Vale, bien, Madrid Pues nada Pues vamos a salir Arriba, madre mía Madre mía Uf Uf, 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 uf Madre mía Lo que ha faltado ahí Vamos a salir rápido Rápidamente Para Joe Gómez Para Joe Gómez Va a llegar Modric Perfecto Oh, que bien, Kroos Kroos, es tuya Pues no, no es tuya No es tuya No es tuya Modric Uf Si se la llega a llevar Fabinho Era gol, eh Estaba solo Vale, buen tiro a la pared Increíble Uf Que cerquita ha pasado eso Que cerquita Que cerquita está pasando eso Fabinho Fabinho tienes que perderla, eh Tienes que perderla Tienes que perderla, Fabinho Esa tontería No me la hagas más Por favor, tío Ahí tenemos el quinto 5-4 Vamos a ganar al Liverpool Me lo estoy tomando un poco El cachondeo Pero como empaten O cuando pierda Tengo que repetir Y esto al fin y al cabo Es el primer partido Pero como Como pierda el tercero O el cuarto Nos vamos a reír No me lo puedo creer, tío Es que, tío Fabinho y Jómez Se tiran a cortarlo todo Y mirad lo que hace Modric Mirad lo que hace Modric Pero si se ha quitado, tío Si se estaba quitando Si se estaba quitando, tío Vaya gol que han metido Nos vamos a tener que comer la prórroga Prórroga y en caso de no marcar penantes Pues me parece mal ¿Qué quieres que te diga? Me parece bastante mal Me parece bastante, bastante mal No, espérate que todavía perdemos 10 segundos Tiempo tenemos, pero A ver si están rápidos Venga ya, tío No me ha dejado de tirar la segunda Me ha parado Fabinho La segunda no me ha dejado de tirar Vamos a ir a la prórroga Prórroga que nos podríamos haber ahorrado Completamente Primero por un error miedo Después por uno de Luka Modric Que la verdad es que Podría haber parado eso perfectamente Vale, corta Joe Corta Joe No me ha dejado pasar ¿Se lo va a llevar? Sí, se lo va a llevar ¿Se lo va a llevar? ¿Es a gol de oro? Ah, que es a gol de oro Espérate Pues espérate que ya se nos marca Vale, estaba pidiéndola Y he recibido balón Y por eso la ha pasado Ojo que es a gol de oro Ojo que es a gol de oro Bien, corta Ha sido limpia, tío Ha sido muy limpia Tengo que cubrir a Fabinho como sea Tengo que evitar que el balón llegue a Fabinho Vale, mientras llegue en esa posición No hay problema ¿Cómo ha marcado desde ahí, tío? ¿Cómo ha marcado desde ahí? Tío, Modric se las comió todas De verdad Esa era muy fácil de parar No iba fuerte Ha pasado al lado Pues nada 9,7 de valoración Pero hemos perdido el partido Por favor ¿Me dais a Casemiro? No, yo sí que quiero a Casemiro Dadme a Casemiro y quitarme a Modric Tío, que Casemiro se quede ahí atrás Y yo juego con Klos arriba O con Modric arriba O lo que sea, tío Pero dadme a Casemiro Ahora quizá nos toca otro equipo Que no sea el Liverpool No, pues nos toca el Liverpool otra vez Pues el Liverpool otra vez Y ahora tenemos Aiden Hazard Vale, pues me parece perfecto Pero no me pongas a Hazard atrás Es que me pone a Hazard atrás Y no me deja de cambiarlo Es que el problema es ese El problema es que me pone a Hazard atrás Y no me deja de cambiarlo Igual si me cambio yo la posición Y me pongo de defensa Pones Hazard arriba Es una posibilidad Pero puede funcionar O puede no funcionar Vale, el Liverpool Han sabido jugadores diferentes También Bueno, ha salido Joe Gómez Que creo que repite Y el que ha salido nuevo Es Andrew Roberts Hombre, yo creo que Fabinho Para esto puede ser bastante mejor ¿Por qué le doy al palo otra vez? Vaya tela Vaya tela Vaya tela Ojo Uf Qué bien ha cortado Luka Modric ahí Buen pase, Eden Buen pase Maravilloso Vaya tela A ver Hazard Anímate, no Anímate a hacer algo Ya que la vida real está flojo A ver si te animas a hacer algo aquí Anda Buen pase, Modric Bien Hazard Quítate Tú quítate Claro Claro ¿Para qué te vas a quedar ahí Para intentar estar por el tiro? No, no Tú quítate de la portería Mirad cómo se quita ¿Se puede saber qué hace? Es que Estas cosas Estos movimientos Que hace el 2 de la mañana A veces Es que yo no los entiendo ¿A dónde iba Hazard? Se ha quitado de la portería Le ha dejado la portería vacía Es increíble Anda, toma Toma el control de mi jugador Que se le ha ido Toma Y sí Y ponte a hacer regates Ponte a hacer hegembo Ya, claro que sí Pues nada Pues a ver qué A ver qué hacemos A ver qué hacemos Vale, bien Tiradlo al largo Venga Subís Cuidado Pues no subáis, tío Que la juego yo solo Lo que pasa es que Si se pone uno debajo de la portería La para No como nosotros Bah, tío He llegado a cortar ese balón No me jodas He llegado a cortar el balón Pero se lo ha llevado a Robertson Vale, bien Hazard Bien Hazard Hazard tira Vale, Hazard marca Gracias Bien, marcamos el empate Gol de En Hazard Vamos a ver si conseguimos otro Vamos a por otro Uno más como mínimo Vaya Lo voy a mandar Podría haber tirado desde ahí, eh Podría haber tirado desde ahí No había nadie cubriendo la portería Y yo entiendo que los jugadores De la máquina Van a tener más precisión que yo Yo desde ahí igual no marco Pero la máquina Debería No ha llegado mi jugador, tío A tomar eso Me tendría que haber puesto En la portería Pero vamos Es que el jugador Se ha estado para adelante Cuando el balón Le venía a la espalda Es que también, tío Tienen unas Unas cosas, tío A veces que Que vaya, tira Cómo puede venir El balón A su espalda Y echarse para adelante Para intentar cortarla Es que me parece increíble Le quito ahora este balón Y Y no controla bien Me la llevo Vale, me la llevo No falles Gracias Dos, dos Seguimos necesitando otro Vamos a Vamos a por ello Vamos a por otro más A ver si A ver si lo conseguimos ya No antes lo consigamos Antes nos podemos quedar Encerrados Aunque bueno Es que aquí es complicado Encerrarse Realmente Ojo Uff Cerquita, cerquita De robar ese balón Sí, sí, sí Otra cerrada Ojo La robamos La robamos Más rápido que Robertson Sí Más rápido que Robertson Pero con una precisión Nula Ojo Ojo Modric Ojo Modric Ojo Modric Ha presionado bien Se la va a llevar Se la va a llevar Y yo voy a abarcar Tres a dos Vale Nos ponemos por delante Bien Bien Ahora bien Antes también estábamos por delante Y no ha servido de nada Ahora hay que intentar mantener Esta ventaja que tenemos A ver si A ver si es posible A ver si es posible Hazar en portería Bien Ha blocado Ha blocado Es lo único que le pedía Vale Y la contra es buena ahora La contra es buena ahora Ojo Se la lleva Robertson Falta Falta Vamos a ver Nada Hazar Para 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 Y Gómez De nuevo Y la tercera También la ha parado Realmente Pues nada Pues Yo Gómez Lo para todo Segunda parte ¿Cuánto tiempo es? Por cierto No me estoy fijando Creo que son tres minutos ¿No? Si Son tres minutos El partido Bueno De cada parte Son seis minutos El partido ¿Qué hago yo con estos Goles? Tío Tira De primeras De espaldas Desde ahí Y da el palo y entra, tío Es que Vaya tela, chaval Vaya tela ¿Cómo puedo hacer yo contra eso? Poquísimo Mal balón de Modric No llegaba ni de coña Y el Liverpool Bueno, el Liverpool tira de cualquier sitio Porque tenemos a Hazard, tío ¿Por qué no me toca un defensa? A Liverpool le ha tocado antes Un defensa Y un medio centro defensivo Y ahora le ha tocado un defensa Bueno, y ahora le ha tocado dos defensas Un central y un lateral Vale, buena jugada ahora con Hazard Venga, 4-3 Otra vez por delante Lo mantendremos No tiene pinta Me voy a quedar yo atrás, tío Me voy a quedar yo en la portería Que vaya Hazard a presionar Yo me voy a quedar en la portería Porque es que Hazard no para una Hostias Ha estado Ha molado eso, eh Ha molado eso, tío Eso es un L1 triángulo, eh No ha hecho nada especial Es que al final no es culpa de los jugadores Es culpa del juego Si el juego quiere que el jugador la saque La va a sacar Estaba bien posicionado De esto lo ha tocado con la pierna Pero no la ha sacado, tío En serio no eres capaz de sacar ese balón Vaya tela Bueno, no sirve de nada quedarme en la portería Porque ya habéis visto cómo funciona esto Pero bueno Intentaremos a ver qué se puede hacer No he podido tirar Modric ahí, en serio No, y espérate Que marcará Espérate que marcará, tío Espérate que marcará, tío Pues nos remontan en un momento Con dos goles Uno que podría haber parado mi jugador perfectamente Y otro que es de rebote Después hay que dejar azar O bloquearse el primero Venga Bloca me la perfecta Y el rebote que le caiga a ellos No, y marcará otro Tío, este regate No funciona nada, tío Me paran todo el rato, tío Lo de los goles Lo de los goles de rebote Es una vergüenza, tío Otro gol más, tío Es increíble Pues nada, pues igual Tengo que repetir 20 veces esto O igual tengo que bajar la dificultad Venga, hostia Sí, me vas a parar esa, ¿sabes? 5-6 Casi me la saca la línea De hecho la ha sacado, pero He presionado y he podido meter ese balón dentro No, a fuerza Vamos a seguir, venga Venga, te la comes Joe Te la comes Joe Y te la comes Andrew Vale, gol 6-6 Madre mía, qué partido, eh Qué partido, tío Qué dificultad Es ganar sobre todo Cuando en el equipo rival Hay defensa sin el mío, ¿no? Claro, porque al final El portero El portero, lo que es portero No hay, pero En defensa vas a ver Lo que ha mejor un tiro Que un delantero Esto es así Vale, y Y es lo que nos está pasando, ¿no? Que Hazard, por cierto Aparece como centrocampista No como atacante Cosa curiosa Cuando la posición en el juego Es la de extremo izquierdo Cosa curiosa Que se come ese tiro también, tío De verdad, es que es muy fácil De parar eso Es que no me jodas Es muy fácil de parar eso Vamos a verlo repetido Es que No sé No sé No Entre los rebotes Y que Hay tiros fáciles que no paran Pues está costando mucho esto 7 Pues nada, pues 7-7 Pues otra vez que marcamos gol Justo después de que Nos marque el Liverpool Estaría bien conseguir el 8-7 8-7, tío Es que vamos A ver, vamos a acabar 8-7 Sí o sí Porque vamos a jugar a gol de oro No, no Y 8-7 Aquí está el 8-7 Vale Pues es nuestro Si mantenemos esto Ganamos el partido Equipo Hay que mantener esto Como sea Como sea Yo voy a aguantar atrás Todo lo que pueda Voy a aguantar Sin entrarle Vale Voy a aguantar Simplemente Voy a aguantar Para que no me supere ¿Veis? Tiene que estar retrocediendo Cuando toca Y cuando intento Arribatear Le robo balón Se la he pedido A Madrid Aquí atrás Igual no ha sido buena idea Sí Sí, 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 sí Sí es buena idea Sí es buena idea Vale Aguantemos el balón Equipo Aguantemos el balón Aguantemos el balón Y ahí te la juegas ya Claro Ahí te la juegas ya Y vuelvo a jugártela Y por lo menos No perdemos en Me había marcado el juego Para ir a por ese balón Es que me parece Una vergüenza, tío Me parece una vergüenza Me marca el juego Para que vaya a por ese balón Y no llego Llega antes La jugadora esta De fútbol callejero Y después el balón Que tira desde su campo Y que no lo para nadie Ese balón Es que ha metido En el último segundo Es que ha metido gol En el último segundo Tirando por tirar A ver si colaba Y con Modric Creo que era el que estaba ahí atrás Ha conseguido marcar Modric No ha sido capaz de parar ese balón Me parece una vergüenza Me parece una vergüenza, tío Es que empezamos la prórroga Bueno, gol de oro Y lo que pone es Joe Gómez gol Pues toma Pues Joe Gómez gol Pues Joe Gómez gol 9-8, tío 9-8 9-8 ha acabado el partido, tío En 6 minutos Hemos metido 17 goles En fin Sin comentarios Ganamos el primer partido Partido que ha costado Bastante ¿Vale? Partido que ha costado Mucho Pero ahí está la victoria Spectre Junior Medio Tres contra tres Perfecto Vale Muy bien Muy bien Es un partido que ha costado bastante Esta jugada ha sido buena Esta jugada ha sido bastante buena Vale, pues 9-8 8 goles he metido yo 8 goles he metido yo Y una asistencia Recordad que estoy jugando en Leyenda Recordad que estoy jugando en Leyenda Y he metido 8 goles Bueno, pues ahí tenemos las monedas Perfecto Hemos ganado el primer partido Ha costado Ha costado lo que no se ha escrito Vale, muy bien Vámonos al siguiente Bueno, los equipos los sabíamos cuáles eran Liverpool, Dortmund Paris Saint Germain Y Manchester City El siguiente Es el Borussia Dortmund Y al haber ganado Continuamos con el mismo equipo Es decir Hazard y Modric Pues Hazard y Modric Yo no lo veo esto A mí me falta aquí un Casemiro Clarísimamente Pero es que Clarísimamente O también Aunque sea Un militado Aunque sea un militado Que lo pongamos ahí atrás A defender Pero es que no tenemos defensores Y estoy seguro De que el Dortmund va a tener Y al primero Max Hummels Tiene defensores ¿Qué pasa? ¿Todo los equipos van a mantener Menos nosotros? ¿O cómo funciona esto? No lo sé ¿El otro es 26? No, no Es que el otro es Lucas Pizzer Que también es lateral derecho Yo no sé si el juego Me está vacilando o qué Pero Joder Le ha que parado Hummels Nada más empezar Pues nada El Dortmund con dos defensas Y yo sin ninguna Muy bien ¿Qué quiere decir esto? Que las defensas del Dortmund Van a bloquear todos los tiros Y los míos no van a bloquear ninguno Vamos, como antes Como antes básicamente Vale, bien parados Hazard Bien parados Hazard Y ojo 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 Tokuda Kotaro, ¿no? Kotaro Tokuda creo que era Que la iba liando ahí bastante Toma, ya ven Uf Está presionando muy fuerte el Dortmund Está presionando muy fuerte Pero en cuanto sales de esa primera línea de presión Tienes eso Bueno, esa primera y única línea de presión No tiene más Ojo Ojo Que se la hacía La salva Modric Perfecto Perfecto Porque tenemos uno contra uno Y me la saca Hummels Tira No ha tirado No me preguntéis por qué no ha tirado Porque no lo sé No lo sé por qué no ha tirado, tío Le he dado Le he dado Hay veces que se queda Como haciendo un regate O como controlando el balón ahí Súper bien Súper estético Pero poco efectivo Muy poco efectivo Joder Falta, ¿no? Suelto el balón antes Me iba a decir Yo creo que ha sido falta Vamos a todo lo tuyo Ojo Ojo que no tire Vale Ha tirado Pero lo ha sacado Modric Vale Vamos a azar Con calma A ver, a ver, a ver Uf Uf La presión del Dortmund Uf La presión del Dortmund Parece la vida real esto, eh Uf Madre mía Ahora sí No, ahora sí Hasta que aparece Hummels Para Quitarme Ese balón Madre mía Cómo se ha tirado ¿Habéis visto cómo se ha puesto Para parar ese tiro? Por favor Como se nota la diferencia Entre un defensa y un centrocampista Cubriendo la portería, ¿no? Pero claro Estaba hablando yo de atacantes Con Hazard Hazard es atacante Pero bueno Aquí el juego lo considera Centrocampista Al menos para este modo de juego Bueno, vamos arriba Estamos ganando Queda un minuto De la primera parte Joder, es que yo se lo había pedido Modric No, Hazard Vale Robamos Tocamos Y salvamos esta ocasión Venga, bien Perfecto Tocando con calma Con calma Con calma Y sin arriesgar Vale Bien Joder Mira cómo se tira, tío Cómo se nota, eh Cómo se nota Vale, robamos el balón Y yo ahora mismo No tengo por qué atacar Solo estamos ganando un gol Es una realidad Pero no tengo por qué atacar Aunque mira He probado desde lejos Y ojo Ojo que prueban ellos Yo creo que Yo creo que la máquina No tira desde lejos O no tira desde muy lejos Lo de antes de Joe Gómez Yo creo que ha sido que Pues que era el último segundo Y ha dicho Vamos a tirar Vamos a tirar Y Modric Pues se la ha comido ¿Qué quieres que te diga? Vale, bien Blocado ahora el tiro Vámonos para negar O vámonos Tócala Ay, no me he dejado tiempo, tío Iba a tirar, eh Un segundo más Y habría tirado Y bueno No sé en qué habría acabado Igual no acababa en nada Pero Pero no era mala jugada, eh Ojo, ¿se equivoca? Se equivoca Pero me la quita entre los dos Anda, toma Anda, toma Hummels A la izquierda Por la escuadra Creo que ha sido Ni idea Pero ya habéis visto La diferencia de blocaje Entre uno y otro, tío Si es que le ha pasado Hazard por delante, ¿no? Mira Paso de rayarme, tío Toma la Modric No me lo creo No me esperaba No me esperaba El pase de Modric Y lo que he hecho ha sido Pues pedírsela Pedírsela Lo que he hecho Vale No O sí O sí O sí O sí Bueno Ha habido un barullo ahí El balón le ha caído Modric Modric ha marcado el segundo Perfecto Estamos otra vez por delante Vamos a presionar Vamos a presionar a esta gente Igual que presionan ellos Es que No me acompañan los jugadores de la presión No me acompañan Ojo que pierdo Ojo Ojo con Kotaro Ojo Kotaro Ojo Kotaro Vale Tocamos con la calma Tocamos con la calma Atrás con Hazard Con calma Con tranquilidad Sube tú Sube tú Bueno pues no subas tú Venga ahora sí Que suba Hazard Ojo 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 Falta Vale falta y menos mal Porque Estábamos arriesgando demasiado quizá Y ahí lo falta Que lo aprovechamos muy bien Hazard Toca con Modric Y Modric Solo Marca el 3 a 1 Con esto ya son dos goles de ventaja Ya Más o menos vamos asegurando esto Quedan todavía dos minutos En dos minutos de vuelta Pueden pasar muchas cosas Pero no va mal del todo Le he dado a que tirase Le he dado a que tirase Pero es que no sabía que se iba a dar la vuelta Vale Ojo Ojo Se va Se va Y Hazard que casi se mete en propia En fin Tócala 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 Y vamos con la calma Que estamos ganando dos goles Mira la Hazard Mira como estoy entrando No me ha dejado Hummels tío Ojo Ojo que se la lleva Hola ¿Puedes tener más suerte? Creo que no Hola Hazard ¿Puedes dejar de dar esos pases tan Hola Hazard Joder Joder Hazard La que estaba liando Vale vamos al ataque O no O no Mira se lo ha creído Lucas Se lo ha creído Se lo ha creído Uuuu Era muy buena esa Era muy buena Vale solo queda un minuto Hay que aguantar un minuto Con ventaja de dos goles No la liamos Hostias Te la has comido Eden Te la has comido muchísimo Balón para Madrid Ojo que está solo Ojo que está solo Para Hummels Para Hummels Porque los defensas Lo que han mucho mejor Voy a dejar de decirlo Porque creo que ha quedado bastante claro A ver A ver el Dormu El Dormu Se va a jugar Se va a jugar ¿Qué hace? 30 segundos 30 segundos Dos goles de ventaja Dos goles de ventaja 30 segundos Menos de 30 segundos Se queda sin tiempo Tenemos muy bien cubierta Muy bien cubierta la línea de pase No hay ninguna hora atrás Mira Ahora Hazard se ha ido atrás Y eso ha generado un problema Pero bueno Da igual Se han equivocado Y hemos perdido un poco de tiempo Aquí Quedan 10 segundos Ya como mucho van a marcar un gol Vale Esto es nuestro De hecho Ojo Modric no me ha seguido Tío De mi va a dar el taconazo Pero Se ha quedado atrás Se va a quedar el partido Va a tirar ese ahí En el último segundo Y Vamos a conseguir La victoria 3 a 1 Vale Nada que ver con el partido de antes Que ha sido un 9-8 Es que lo de antes Lo de antes ha sido un poco locura La verdad Un gol Cero asistencias Nueve tiros 21 pases Dos entradas Dos bloqueos 9-4 De valoración Ni tan mal Y un partido más Que bueno pues Ha estado realmente bien Aquí las monedas conseguidas 345 Y con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Bueno Vamos a ver si hay algo Alguna cinemática o algo Supongo que habrá antes en la final ¿No? Que final La final por cierto Tiene toda la pita Que será con Contra Edvard Gilles Bueno pues el 9-8 Al 3-1 Contra la bolsa Dormó en estos cuartos El final Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Lo vamos a dejar por aquí Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós